¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo veo muy opaco Bueno, selecciona un preset de personaje Que se adapte a lo que tú quieres Puntos estadísticas Habilidades Y siguiente Guerrero Bandido El guerrero está orientado a las armas Y armaduras Melee, estrategia táctica Perdón, el ladrón es un versado Personaje capaz de robar la meleta Con pata de distancia Ok Mago Ya sabemos lo que es un mago Un ranger Eh, me gusta mucho el ranger Siempre me gustan a mí los rangers, tío O sea, los arqueros Siempre me ha gustado mucho Monje Coño, mira con los palos esos Es un poderoso Luchador de artes marciales Con la habilidad de mover enemigos alrededor Empujándolos Noqueándolos Vale Tío, pues me va a ser un ranger Me mola bastante esto Puntos de distancia al cero O sea, puedo adaptarlo como yo quiera, ¿no? Por ejemplo, puedo bajarle vitality Y subirle otra cosa Pero voy a dejarlo tal cual está, tío Esto incrementa el daño Y las habilidades de curación Para ti y tus invocaciones Incrementa también la armadura La destreza La probabilidad de crítico Para ti y tus invocaciones Incrementa los puntos de movimiento Vida máxima La inteligencia incremental maná El rango de las habilidades Y la vida de las invocaciones Y los reflejos Incrementa el dodge O sea, esquivar La probabilidad de hacer Counter-attack Al dodgear O sea, contra-atacar O sea, dodgeas y contra-atacas Incrementa la oportunidad de ataque Y el daño del contra-ataque Vale Lo voy a dejar tal cual, ¿vale? Habilidades Cripling Shot Haces 24-23 de daño de arma Aplicas Criplet Criplet es Al movimiento cuesta el doble O sea, los enemigos que tengan Criplet Supongo que sea algo así como En... No sé, tío Incapacitado o algo así Los movimientos le cuesta el doble Por lo cual se moverá la mitad Invocar cuervos Invocas un cuervo que lucha Contra los enemigos, ¿no? Que lucha contra tus enemigos Vale Y recolocar Saltas al área objetivo No se ve afectado por modificadores de rango Ok Cambiar habilidades Ah, puedo elegir otras, ¿vale? Puedes utilizar putas habilidades Para aprender habilidades Pero yo no quiero nada de esto Habilidades de fuego De rayo De frío Guerrero Luz Ranger Shadow Vale, me imagino que tendré que adaptarme, ¿no? Por ejemplo Habilidades de ranger Podríamos entonces Cambiar esto por esto Por ejemplo, ¿sabes? Ganas 15% de daño aumentado Y 8% de crítico Si el objetivo muere Mientras la marca está activa El cooldown se resetea Esto es la polla, ¿no? Esto Y... Voy a poner lo del invocar el cuervo Aunque, espérate ¿Cómo son las pasivas? Incrementa el rango De todas tus habilidades de distancia En uno En un hexágono Incrementa todas las resistencias Y la probabilidad de dodge en 3 Y esto invocas No, las invocaciones Hacen 10% más de daño Y tienen 10% más de vida Esto me recuerda Tío Esto me recuerda mucho A la marca del druida En el WoW Para los que habéis jugado el WoW Sabéis de lo que estoy hablando, ¿no? Y esto es la marca del cazador Voy a jugar en lugar de con el salto ¿Dónde está el salto, por cierto? En lugar de recolocar Me voy a poner esto, ¿vale? La marca del cazador Que creo que puede rentar bastante Vale, next Eh, puedo hacer Randomize Vale Randomizar totalmente Un pelito más largo Hay por ahí un pelito más largo ¿Puede aparecer un chico, por favor? Vale, esto me mola Pero con un cabello más largo, tío Tipo de cabeza La he liado Mismamente, tío Cejas Estas cejas de Choni No me molan nada, tío Cejas gruesitas Finas Vale Expresión facial Ah, no Esto es pelo Vale Tarará ¿Y esto qué es? Ah, color de los labios, ¿no? Pues rojo mismo Color de los ojos Uf, qué turbio ese color Marroncito Me da igual Color del pelo Blanco, tío Blanco mola un montón Y color de la piel El color bueno que es el blanco Geri racista Eh... Un poquito así más Más mulatilla Negra total Blanca, tío Ya está Seleccionar arma inicial Arma dos manos O sea, un hacha No, un hacha no Báculo no Un arco, tío Dusmite Más uno de estresa Vale Hard mode ¿Qué es esto? En modo hardcore Si todo tu equipo muere en batalla Tus personajes mueren permanentemente Vale Esto tiene buena pinta Level 1 Para añadir un personaje al equipo Primero selecciona el personaje Y luego haz clic en el tal La dificultad escala con el número de personajes en tu equipo Vale Aceptar parties para empezar ya, ¿no? Vale, si voy solo Dificultad aventurero O sea Ok Podemos crear un guerrero Eh, mola un montón este El hacha ¿Cómo lo...? Vale Me pongo un mago también Me podría poner un poquito de cada cosa, ¿no? O sea, uno de cada, tío Voy a poner el mago, tío Mago de fuego Con estas mismas habilidades, ¿vale? No me voy a complicar mucho Un mago negro así Esto está guapísimo, cabrón Vale Eh, báculo, sí Añadir No Back Añadir Aventurero No No eres nuevo en los juegos tácticos RPGs Estás experimentado y estás listo para los peligros que se avecinan Veterano El combate es formidable Tus enemigos te dan polvo, supongo, ¿no? Voy a ponerme en classic, tío Para aprender, ¿no? Voy con estos tres Puedes ponerte más gente, ¿eh? Pero es que, claro Como no sé cuántos enemigos hay y demás Voy Yo creo que voy a ir con estos tres Podría ponerme un ladrón Voy a ponerme el ladrón, tío Una chica Una ladrona Joder, con el random ice este, ¿no? Vaya mierda Esta misma, coño ¿Y con qué empieza la ladrona? Con un hacha No, tío No hay otra arma, coño Que no hay unas dagas, tío Voy a ponerle arco a la ladrona, ¿o qué? Vitalidad Movimiento Movimiento Vale, añadir ¿Qué es esto? Remover Vale Ya está Con esos cuatro Voy a empezar con esos cuatro Somos cuatro Harley Shannon Ashton Ok ¿Qué es esto? Mira, con el tabulador cambio de personaje Tienda Puedo comprar cositas Pero no tengo nada, ¿no? Tengo cero pasta Ok Resistir puntos ¿Tenemos mapa? ¿Qué es esto? Por aquí no hay ningún lado Ok Eh... Mis personajes Vale Puedo mover la cámara Eso está bastante bien ¿Qué es esto? Pociones Ok ¿Tú qué vendes? Anillos y amuletos Ok Vamos para adelante Empezamos directamente Consumibles Sabes las habilidades Perfecto A ver, ¿qué tal? Gente, diez minutos creándome los personajes y la partida Lo siento Eh... ¿Invitados inesperados? Otro pueblo indefenso, ¿no? Cenaremos esta noche Tu turno Has encontrado barriles, crates y otros objetos destruibles en el entorno Puedes utilizar objetos que se muevan, tatata, para cambiar la localización, bla, bla Vale Eh... Harley no puede estar delante ¿Cómo colocó a la peña? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo la ataco? ¿Y por qué no puedo mover la cámara para allá? Y la peña sigue moviéndose tranquilamente Eh... Crippling shot No llego, ¿no? ¿Finalizar turno? Vale ¿Este quién es? ¿Cómo sé cuánto se muere enemigo? Es que estaría bien saberlo, ¿no? Mover objeto, atacamele ¿Y si lo pongo delante, gente? ¿Le puedo atacar? Esto no da Esto tampoco Esto tampoco ¡Bola de fuego! ¿Tienes el turno? ¿Y tú qué tienes? Lanzas una daga Que no sé qué Vale, ¿puedo avanzar hasta...? Espérate ¿Y te tiro una daga? ¡Qué guapo, ¿no? El tiempo mala ese Turno al enemigo Le quitan 7 Le pega 9 Y ya estaría Vale Marca el cazador 14 Y le puedo tirar un crippling shot también Vale, puedo ir a por el 205 Nah, vamos a matar a este ¡Cómo vuelan! ¡Mira cómo vuelan! Déjalos, Roland Ah, bueno Esto era el tutorial Sin más, ¿no? Puedo ayudarte Si sabes lo que necesitas Ah, no Sé lo que necesitas Vale, esto era el tutorial Puedo darte poder Tu turno Coño, pero vamos a ver ¡Cinco mil! Ah, mis personajes tienen mil y pico también ¿Hola? Vale, ¿con quién voy? Con Shannon Fractura Hace mil y pico Double feed Pégale con esto ¡Madre! Ah, me hago daño a mí mismo también Coño, yo qué sé, joder Por no leer, ¿no? ¿Invocamos al cuervo? A ver cómo es Animal de compañía La marca del cazador es Dios ¿Quién queda? Ah, el mago, ¿no? ¿Esto qué hace? Quema el objetivo por 500 Cada turno Vale Una bola de llamas Que hace mitad A todos los objetivos Vale Madre mía El cuervo ha hecho 6.000 Al orco ¿Me explicas eso? ¿Qué es esto? ¿Qué tiene ese? Tiene como un área Right click to examine Vale 25-34 Daño de relámpago A los enemigos que estén dentro ¿No? Vale Vamos a probar esto Calor aplicado Vale Eh, cuervo ¿Qué cojones el cuervo? Es Jesucristo ¿Lo estáis viendo? Otra marca del cazador Cuando mata se recupera Vale No llega Este tío no llega A ser nada Y este tira la daga Pero tampoco llega ¿No? Ah, sí Toma ¡Míralo! ¿Ha estado guapo? Mira el cuervo Mira el cuervo Va por libre El cuervo, ¿eh? Vale Pero son combates Todos escriptados En plan Tutorial, ¿sabes? Black Dragon Ah, ya estaría, ¿no? Ah, era como un sueño Era un sueño Logan Estamos perfectos Pero estamos a level 1 todavía ¿Experiencia o algo? No tenemos nada ¿Dónde veo mi experiencia, gente? Experiencia 0 Siguiente nivel, 1000 Vale ¿Dónde estoy? Acto 1, acto 2, acto 3 O sea que tiene Va por Level 2 Bueno, aquí está el quest Los bandidos A ver O sea, tiene su historia, ¿no? Y puedes hacerla solo O puedes hacerla con gente Cada uno de tus amigos Si juegas con amigos Controla un personaje ¿Sabéis? Eso está chulo, tío ¿Esto es movimiento libre? Esto es un combate, ¿no? Hay que combatir ¿Vale? Luchar The trains go to war ¿Sabéis qué es eso, no? Es una referencia Clarísima Al señor de los bandidos ¿Puedo llegar allí? O sea, te puedo llegar a dar Sí ¿Puedo invocar el cuervo? Me parece bastante roto el cuervo, ¿eh? Míralo Bueno, retiré lo dicho Viene a ser turno El guerrero no puede llegar a ningún lado ¿Qué es esto, tío? Ah, mira Altar del guerrero El daño se incrementa un 20% En esta área, ¿sabes? Esto es un barril de frost O sea, si lo rompes Congela todo lo que está aquí dentro En los crates igual hay cosas Habría que romperlos Altar del chamán Recomprar 5% de la vida máxima De mana cada turno Eso está muy bien, ¿eh? Otro end aquí No lo había visto Y estos son Metal crate No sé qué Vale No llego allí, ¿verdad? Pfff, qué bueno Llego allí ni de coña, tío Tiene que empezar el turno Turno enemigos ¿Cuántos mueven? ¿Y ese lobo? ¿Y ese lobo de dónde ha salido? Toma 11 Qué poco Fractura Doble filo Me hace 15% de daño De vuelta a mí Vale, me lee Muerto el lobo Y... Es que no sé muy bien el rango de las cosas, tío ¿Puedo ponerme aquí? Me da stealth por dos turnos Esto es a me lee Vale, y la daga 17 No pueden verme, ¿no? Le cojo la espalda con veneno, supongo ¿Qué me ha dado? Tu turno Puedo romper el barril, ¿no? Puedo romper el barril Y se la lío Que flipas Y tú Lo suyo será esperar Sin más Y tú tiene una bola de fuego, ¿no? Calor aplicado Vale Es que hay que matar A la cazadora esa, tío Tiene un montón de rango, creo, ¿eh? Se está recuperando la vida, además Vale, voy por la espalda Y meto un... ¡Toma! Me he equivocado Le he pegado a lo de al lado Pido perdón Pido perd... Pido perdón Vale, ¿podemos mocar otro cuervo? ¿Rentaría? Oye, si me pongo aquí ¿Puedo dispararle a este? Sí Vale, tienes al turno Voy a pegar el doble filo Quita un montón el doble filo, ¿eh? Y tú... Y molar, tío A este tío Vale Qué liada he hecho aquí, tío Tremenda liada he hecho ahí Marca al cazador A esta tía 20 de crítico Nice Fractura Hostia Vale Debería matarlo El... Tiene que haberme puesto dentro del aura Soy tonto Hubiese matado a ese tío El cuervo le matará Supongo, ¿no? Enfréntale, coño No me mola mucho Que todo... Que el enemigo ataque todo a la vez ¿Sabes? Porque me... Me pierdo un poco en la acción Me gustaría que atacasen uno por uno ¿Vale? Meteré con esto y con esto Y me lo cargo ¿Ves? Me gustaría ver Cuándo va a atacar, tío Te invoco esto Oye, ¿y el cadáver flotando por ahí Como si no hubiera gravedad? Está todo guapo, ¿no? Vale ¿Y esa curación? Sí, sí Te he pegado al cuervo Toma Vale, está muerta I'll never finish this quest Victoria 273 de experiencia Wild soul Material legendario He encontrado en Emberland No sé qué Una pecherita nueva, ¿eh? Un anillo Un escudo Vale, 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 vale Cositas, cositas, cositas A ver A ver, ¿qué me han dado? ¿Puedo ver mi inventario? Vale Para Haley Para Haley Para Haley nada, ¿no? Porque escudo Y si equipa eso, pierde el arco Claro Simple Hood Que es 6 de 3 Ah, 6 de armor Y 3 de mágico Perdería reflejo No sé qué Vale Hunter's Trappings Esto es para ella, yo creo 4 de vitalidad 2 de daño físico Pierdo Mike Mike, ¿qué era? Incrementa el poder del daño Curación, ok Me da mucha armadura Mucha resistencia mágica Bastante vitalidad Esto es como para Shannon Más bien, ¿no? Sí, esto es mucho Esto es para él 2 de vitalidad Y le da bless Le da una habilidad nueva Bless Escudo No, este es de dos manos Espada corta Escudo Espada corta Este es ya un bastón Quizá Cassidy Le renta más la espada Y el escudo, tío Y el simple hut ¿A quién se lo pongo? A nadie, ¿no? Es que perdería Vitality y reflejos Nada, nadie Vale, ¿y cómo estamos de vida? Estamos todos curados Pero sin El maná, pocho Ah, hostia Tenemos una progresión A los late spire, ¿no? Evento O combate Evento Patch chosen Se va creando el mundo ¿Esto qué es? Caldero de la bruja Activar Un caldero de almas Que huele Bueno, no sé qué Burbujo Líquido Enfrentativa Antes de que pudieras Darte la vuelta Tu mano empieza A acercarse Al Al caldero burbujeante No puedes No puedes pararte A ti mismo De De los gases tóxicos Bla, bla Y de acercar tus labios En la distancia Escuchas La drive No sé qué De una bruja Vale Luchar contra la bruja Ganarías Fractured Foot Y si lo tomo Ganaría Vejentado Might Andestresa Reducidos Un 10% ¿Y cuánto me dura Ese debufo? Joder Me ha reducido el Might De la estresa Un 10% Inteligencia aplicada Inteligencia incrementada En uno Y esto es dinero, ¿no? Vale ¿Esto qué es? Batalla difícil Y otro evento Voy por el evento ¿Esto qué es? Destresa aplicada Vale ¿Y esto? Un altar Obelisco O sea Obelisco con runa Un gran obelisco de piedra Se levanta ante ti ¿Vale? En el centro Un zafiro misterioso Emana un poder mágico Posibles Opciones, ¿no? Activar la bendición Presionas con la palma de la mano Y te da fortitud Incrementar la vitalidad en 4 Cura del obelisco Recomerar 25% de la vida Y 25% de el maná ¿Quién debería usar el poder? Shannon Fortitud Vida él No, que es el melee ¿Esto qué es? Esto es una tienda A ver esto Runa de poder Might 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 incrementado Vale Evento Combate A ver Tienda 4400 Cuesta Mira esto Chaval ¿Qué pedazo es? De casco No puedo comprarlo Descanso Vamos al combate Difícil A ver cómo es Tienes un chat Para comunicarte Con tus colegas Ah, que ya no puedo ir por ahí Vale Ah, vale, vale, vale Ya no puedes darte la vuelta Ir por los sitios que De los cuales has tomado otras decisiones Vale Lo pillo, lo pillo, lo pillo, lo pillo Eso es descansar No me interesa Esto es un evento Esto es un combate Otro puto evento Venga De evento a evento Hay que hacer combates Para ganar la experiencia también Esto es un lobo atrapado O escuchas el murmullo De pánico De un lobo atrapado Entre los espinos Estos, ¿no? Te mueves hacia el lobo Para liberarlo Ganas Vale Movimiento reducido en uno Y devuelves tres daños Cuando te pegan ¿Quién se aproximará al lobo? Shannon también Lo liberas Vale Cosechar Casi, ¿no? Más ocho de sugar No sé qué Sugar, bril Material Evento Combate Descanso Vamos a combatir Ya basta Un momento, gente Vale Un oso Una runa de Mike Mike ha aplicado a todos ¿Eh? Cosechar Lo he hecho perfect ¿No? Sí Fight Está muy guapo Chaval Grizzly Bear Vale Hay mucha peña ¿Eh? Aunque son un poco débiles Hostia, pero esto es tocho ¿Eh? Élite de level 1 Ok ¿Qué es este altar? Ganas 5 daño de vuelta No Sí Daño de vuelta como fuego ¿No? Vale Le metemos esta runa aquí Me recupera el cooldown Perfecto Y me pongo aquí Mira, esto es lo que ganamos Bendición Bendición a todos Bendiciona Bendice a todos los aliados En 5 hexágonos Incrementa el daño La vida máxima Y el maná Hostias Toma Vale, tú tienes que ir delante Que eres el roto Y tú Mete el inmolar A este oso Y retírate Pa' atrás Vale Y tú Tira una daga Y tira pa' atrás También Estoy bien Estoy bien Así es como yo quería Tranquilos Toma Toma Está roto este tío De hecho Puedo sacrificar a Shano Bueno, sacrificarle Creo que no le ha hecho daño a él Ah, dejan como frasquitos Mira Recupera vida Eso Dejan como frasquitos Qué chulo eso Bueno, que no me vayan a matar a Shano ¿Sabes? Buen cuervo Doble filo Al oso Por ejemplo, ¿no? Fuego al oso Y mete el cripple Cárgate al osito pequeño Vale Le sigue pegando a Shano Vale Yo creo que entre todos Ya matamos al oso Cuidado Cuidado ¿Por qué me habla un oso? Pobrecito Pobrecito Que poca experiencia No me jodas Sarpa de oso Piel de animal Plumas Y una chaqueta Que es una mierda ¿No? Vale Supongo que hay bosses también Eso es un boss Vamos a ver puto boss Chicos Patch Showsen Ah, ese es el boss ¿No? El de antes El tío que vino a atacarnos Amber Ring A ver eso 2 de destreza 10 de resistencia Lightning Vale, pues para Harley Equipar 25 de oro Vamos a por este pavo ¿No? Boss Luchar Que guapo Me gusta muchísimo El concepto del juego ¿Eh? Blood Mask Boss Vale Tenemos un puto Barril en medio Hay que moverse 32 300 y pico 32 Y Aquí estamos rodeados Hay muchísimos enemigos Igual habría que luchar aquí Aunque esto nos va No Daño incrementado Un 20 Un 20% Esto también aumenta El daño que recibimos ¿No? Mierda Eh Vale Le pico triple Para que no se mueva mucho Hay que separarse Del barril Bendición a todos los colegas Vamos a por este tío Involar está bien Le han disparado al cuero Pobrecito El cuero se fue a la verga Vale Buen counter Vale Marca el cazador aquí Alejate un poco más Hay que alejarse del bosto Lo que podamos Y no luchar en esa área Surrender Nunca Vale Muerto Hostia Sigilo Sigilo Porque ahí no pueden atacarme ¿No? Vale Toma Que grande Como se lo ha marcado Este si que sin llegar No puede moverse mucho Mira Movimiento reducido Por el frío ese Y por mil cosas Brutal eso Esto por aquí Esto por aquí Ah Muerto Vida para todo el equipo Fechazo en la cara Este sigue sin poder llegar Pero Otro buffito aplicado Y molar Daga en la cara Y me alejo Estoy aquí por una Reconing Jess Coño de la puta madre Hay que esquivar esto Hola Y todos estos tíos de repente Hay que salir De esta área Vale Puedo hacer una cosa Y es ponerme aquí Y hacer así Ah No puedo Tío Voy a matar a este Y me muevo para acá Aquí estoy de puta madre Bola de fuego aquí Y sal del área Tío Vale Solo queda él Vale Ya estoy bien ahí Me la están machacando Ella Me la están haciendo polvo A la pobre Vale Marca el cazador Crippling shot Ataque básico Voy a haber salido crítico Tío Doble filo La polla Ahora déjate más Pero no para De focuseármela A ella Me la va a matar Me la matan 100% Quemadura Ya, ya Pero es que quiero Interponerme Para que no me la mate Tío Quemadura Sigilo Espérate un momento No, no Da gana cara Sigilo Has llamado al trueno ¿No? Pues ahora lo tendrás Más enemigos A ver, este tío está muerto ya Está muerto Vale, el mago ¿Cómo hago, tío? Acá Me botó todo Casey Tío No quería hacerlo, eh No quería hacerlo De esa manera No gana la experiencia Supongo, ¿no? Vale, está muerto Igual simplemente Resucitan después del combate ¿Sabes? Vale Y ya está, ¿no? Pobre Casey Le he matado yo mismo Tío Ah, no Mira, Casey También gana experiencia Pero no ha subido nivel Anillo de Alacrity Una espada de 7 a 10 Pistolas Máscaras No sé qué A ver Muy guapo, tío Muy, muy guay Level Vale, level up todos Puntos de atributo Y debilidades Por subir de nivel Hay varias tiendas Donde puedes comprar Y gastar los recursos Etcétera, etcétera ¿No? Mira Nueva habilidad Nueva habilidad Para cada personaje Mira Esto mejora el daño ¿No? ¿Cómo? 8 a 10 10 a 13 Dura 3 turnos Menos cooldown Y aplica sangrado Y esto inmoviliza del todo No puede moverse Incrementa el crítico en 4 Y el daño crítico en 16 Incrementa el rango De todas las habilidades Incrementa la resistencia Está bien, ¿no? Precisión Vale Y luego con él Y luego con él También cualquier otra habilidad Y luego atributos ¿Cuántos atributos tienes? 5 Lo puedes hacer así Así Y una de vitalidad Por ejemplo, ¿no? Y luego te subes Con todos los demás personajes También Y ahora Espérate Siguiente misión Por ejemplo Esta está completa ya ¿Qué haría esto? Through the darkness Darkest woods The mountain pass The butcher El carnicero Guardian of the passage Living stone Ember thief King under the mountain O sea, si escojo esta A ver si el tablero es diferente Supongo que el tablero Será distinto, ¿no? Qué chulo, tío Que juego tan guay Ole A dark shadow No sé qué Gente Buen juego, ¿no? Buen juego Para jugar con colegas Tiene que ser la polla también Espero que os haya gustado Dejate un like Es así Que no cuesta nada Dale al botoncito Suscríbete si no lo estás Y nos vemos Chao ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video